Las instalaciones del Real Club de Golf de Sotogrande acogieron el pasado sábado la Copa RCG Sotogrande de Golf Torneo, que se adjudicó Marta García en categoría femenina, mientras que Víctor Pastor se alzó con el segundo puesto en categoría masculina. El teniente alcalde delegado de la zona del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, y la concejal Belén Jiménez acudieron a la entrega de premios. La ronda final de la Copa Real Club de Golf de Sotogrande, Campeonato Europeo de Naciones, constituyó una épica jornada, con triunfo español en categoría femenina individual, tras un dramático playoff de dos hoyos junto a otras dos jugadoras, y una segunda plaza en categoría masculina individual, todo ello en el marco de una clásica cita en la que España, en los torneos por equipos, ha terminado cuarta en categoría femenina y séptima en la categoría masculina. Marta García logró la victoria gracias a una tarjeta final de 74 golpes, fruto de cuatro verdis y seis boguis, para acabar con un total de más trece, alcanzando a la suiza Elena Musman y a la belga Clarice Lewis, que con 75 y 77 golpes no pudieron evitar ir al desempate. En categoría masculina, Víctor Pastor concluyó segundo coma siete a un golpe del inglés Thomas Lomann, gracias a una buena ronda de 74 golpes, con cuatro verdis, cuatro boguis y un doble bogui. Este resultado, junto a los 75 de Eduard Rousseau y Asier Aguirre, condujeron al equipo español a la séptima posición a 20 golpes de los ingleses, después de no poder retener la tercera plaza alcanzada en la tercera ronda.